Bretagne Classic 2023. En los próximos minutos vamos a ver la previa de esta clásica francesa, veremos su recorrido con el perfil, veremos también el palmarés, los equipos y los favoritos. El recorrido de esta Bretagne Classic 2023. Tenemos un recorrido con 57 ascensiones, más allá de que muchas de ellas sean breves repechos, lo cierto es que con 4200 metros de desnivel acumulado en casi 260 kilómetros, recordemos que tiene 258 kilómetros, hablamos pues de una carrera realmente exigente, más aún estando a estas alturas del año con casi todo el calendario importante cubierto. El tramo de grava que tendremos en la zona de Leels a menos de 80 kilómetros será el primer punto clave de una prueba que concluye con una vuelta y media final a un circuito con Rosterbel, que será kilómetro y medio al 4,5% de pendiente media, Lezot 900 metros al 5,3% de pendiente media y Kerskulik serán 225 metros al 8,9% de pendiente media, coronando este último a poco más de 3 kilómetros de la llegada. Por lo tanto, el ataque que veamos en Kerskulik probablemente sea ya definitivo y le dé la victoria al ganador de esta Bretagne Classic. Por lo demás, un recorrido de 258 kilómetros, partiendo de Ploué y llegando también a Ploué, por lo tanto, se le conoce también como el gran premio de Ploué. Por lo tanto, este es el recorrido, son 57 ascensiones, muchas de ellas son repechos y esa última subida a Kerskulik decidirá el ganador de esta Bretagne Classic 2023. Los equipos de esta Bretagne Classic. Comenzamos con el Jumbo Visma, puesto que el ganador del año pasado fue Vaud Van Aert, llevará en los primeros dorsales Christophe Laporte. Es el principal ciclista de este equipo holandés, podría ser Van Aert, pero no participa finalmente, por lo tanto, entre Laporte y Benot estará el liderazgo de este equipo Jumbo Visma. Por lo demás, muy buen equipo con ciclistas como Conn Bowman. Seguimos con el Lidl Trek, Mats Pedersen está realizando un final de temporada increíble, ganando, por ejemplo, en el Tour de Dinamarca, fue cuarto en el Mundial de Ciclismo. No ha realizado una buena participación en el Tour de Alemania la semana pasada, pero aún así se presenta como uno de los claros favoritos. La acompañarán algunos ciclistas como Jasper Steuben y Alex Kirsch. Continuamos con el Lotto Destiny. Seguramente el ciclista líder será Arnaud de Lille, aunque no podemos perder de vista a ciclistas como Víctor Campenarts o a Pascal Enhorn. En el Green Project Bardiani seguimos viendo ciclistas que van progresando. Vamos a ver qué resultado puede tener este equipo después de la quinta plaza que consiguieron el año pasado. En cuanto al Intermarché, Circus Wonti, vemos a Vignan Guirmay y a Lilian Calmejan, incluso también a Adrien Petit como principales ciclistas destacados del equipo. Vamos a ver qué puede hacer Vignan Guirmay, que tuvo que abandonar en la Clásica de San Sebastián y a partir de ahí lo hemos visto poco en estas últimas carreras. En cuanto al AG2R, un equipo que solemos ver ciclistas de un perfil parecido en el que Cosnefroix y Párez Peintre serán los líderes de este equipo francés. En cuanto al Pofidis, un equipo muy completo con ciclistas como Guillaume Martins o John Izaguirre. John Izaguirre que ganó etapa en la pasada edición del Tour de Francia y otros como Anthony Pérez o Simon Gesch, que le doy bastantes opciones de victoria a Guillaume Martins y también a John Izaguirre. En cuanto al Education Fest, destacar la participación de Ben Healy y de Alberto Betiol. Alberto Betiol que realizó un gran mundial de ciclismo. Vamos a ver qué puede hacer y el que ha cumplido 37 años en los últimos días, Andrea Martins. El ganador también estará en este equipo estadounidense. Por lo tanto, el favorito en este equipo será Ben Healy y también no podemos olvidar a Alberto Betiol. Continuamos viendo más equipos. Vamos con el Total Energies. Sin duda, en una de las últimas carreras de su carrera en cuanto a ciclismo en ruta, veremos a Peter Sagan. Vamos a ver qué participación puede realizar. También tendremos a Edvald Boasunagen. También tendremos a Anthony Truguis o Mathias Burgodó. Buen equipo el que presenta el Total Energies. En cuanto al Movistar Team, todavía no están todos los ciclistas, pero se prevé que el líder sea Alex Aramburu. Vamos a ver qué participación puede hacer el ciclista español. En cuanto al Team Arkea Samsic, el más destacado será Warren Barguil. Vamos a ver este recorrido montañoso. ¿Qué tal se adapta a Warren Barguil? Creo que le puede venir bastante bien. En cuanto a Alvaro Invictorius, vemos a Jonathan Milán, un ciclista que cambiará de equipo en la próxima temporada. Y que sin duda, pues, por nombre y por resultados, será también uno de los favoritos a ganar esta Bretagne Classics. Continuamos con el Grupama FDJ. Ciclistas con mucho nombre, como el campeón francés Valentin Madouat, con David Godou, con Stéphane Kuhn. Creo que el favorito será David Godou, pero Valentin Madouat también se puede adaptar muy bien a este recorrido. En cuanto al Sudar Quick-Step, todos entran todos los ciclistas, pero Julian Alaphilippe será el líder sin ninguna duda. Vamos a ver cuáles pueden ser sus opciones. Seguimos con el Bingo al WB y con el Astana, Kazakstantin en cuanto al Astana. Alexei Lutsenko será sin duda el líder, aunque Kessbol puede tener algo de protagonismo si recorre bien esas 57 ascensiones, porque ya sabemos que es muy buen sprinter. En cuanto al Bingo al, pues, Serien de Sal, hay algunos ciclistas y algunos nombres que están yendo muy bien en esta temporada. Vamos a ver qué opciones pueden tener esos ciclistas como Marco Tizza o Serien de Sal. Terminamos este repaso a los equipos con estas 8 escuadras. Empezamos con el UAE Team Emirates. No está el equipo completo, puesto que, por ejemplo, ciclistas como Tadej Pogacar iba a participar, pero al final no lo hará y seguramente el líder será Mark Hirschi, que se puede adaptar muy bien al recorrido. En cuanto al Jacob Alula, volvemos a ver a ciclistas como Luka Medgec o Michael Matthews. Vamos a ver Michael Matthews cómo recorre esas 57 ascensiones y si fuera un final al sprint, seguramente sería uno de los favoritos. En cuanto al Israel Premier Tej, ciclistas que se pueden adaptar muy bien al recorrido, como Nitzolo, como Fulsan o como Corbin Strong. En el Bora Hansgrohe, el líder será sin duda Jay Hindley, aunque no podemos perder de vista a Patrick Conrad, que ya sabemos que es muy buen escalador. En el Team DSM Firmenich, el líder en mi opinión debería ser Andreas Legnesum, aunque en un final al sprint veríamos a John Degenkolb o Nils Ekhoff como favoritos. En el Ineos Grenadiers, un equipazo con Pavel Sivakov, con Kiatkowski, con L. Viviani, con Ethan Hayter, un auténtico equipazo en el que no sé quién puede ser el líder. Quizás comparta el liderato a algunos ciclistas como Sivakov o Kiatkowski. Ya recordamos que Sivakov estará en el UAE Team Emirates en la próxima campaña, en el Alpecin de Keunin. Vemos dos nombres que sobresalen sobre el recto, como son Jasper Philipsen y Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, campeón del mundo. Jasper Philipsen, Mayotte Verde en la pasada edición del Tour de Francia. Sin duda, dos auténticos cracks que pelearán por la victoria. Vamos a ver Jasper Philipsen cómo se adapta a esas más de 50 ascensiones. Sin duda, Mathieu Van Der Poel se adaptará bien y si llega al final, seguramente sea el ganador. Por lo tanto, uno de los grandes favoritos. El Tudor Pro Cycling Team, que ya sabemos que se ha reforzado muy bien para la próxima campaña. Pero en esta campaña del año 2023, quiere cerrar con un gran resultado con ciclistas como Alexander Kamp o Lucas Erikson. Vamos con el palmarés de la Bretagne Classic 2023. El año pasado ya hemos dicho que ganó Vaud Van Aert, que no participa esta temporada. También Benoit Vosnefra ganó en 2021. Este sí que participa. Uno de los favoritos, Michael Matthews, también ganó en 2020 y también participa este año. También vemos otros nombres como Elie Viviani, que participará con el Neus Grenadiers en esta Bretagne Classic 2023. Vemos otros nombres muy conocidos como Alexander Kristoff. Y el dos veces ganador de esta Bretagne Classic, Oliver Neusen, que también participará con el AG2R Citroën Team en este año 2023. La clasificación de 2022 de la Bretagne Classic. Ganó Vaud Van Aert con un tiempo total de 6 horas, 4 minutos y 22 segundos. Fue un final al sprint en el que los 18 primeros ciclistas pelearon. En la velocidad ganó Vaud Van Aert, el segundo fue Axel Lawrence, Alexander Kamp fue tercero el ciclista que estaba en el Trek Segafredo, Arnaud de Lee fue cuarto. Quinto fue Filippo Fiorelli, Vinian Girmay, Oliver Neusen, que ya hemos dicho que ganó dos ediciones. Benjamin Thomas, Thomas Cujins, es decir, grandes nombres. Joni Tavirre fue decimodo bueno y Benoit Cosnefra fue vigésimo. Vamos a ver cómo puede ser la clasificación de este año. Los favoritos a ganar la Bretagne Classic 2023. He elegido a tres favoritos, aunque sin duda hay muchos más. Sin duda, Mats Pedersen es uno de los favoritos. Está realizando un final de temporada magnífico. Ganando en carreras como el Tour de Dinamarca, ganando también en otras carreras como la clásica de Hamburgo, la Pemersi Classics de Hamburgo. Sin duda, uno de los favoritos, ya que creo que se adaptará bien a este recorrido montañoso. Matthew Van Der Poel, el otro favorito. Ganó el Mundial de Ciclismo. Se adaptará, sin lugar a dudas, muy bien a esas 57 ascensiones y veremos qué puede hacer en ese final. Como tercer ciclista favorito elegido a Christophe Laporte. Se desenvuelve muy bien en este tipo de clásicas. Vamos a ver cómo se adapta al recorrido y sin duda, si llega al final con muchas fuerzas, es claramente uno de los favoritos. Por mi parte, dejo el vídeo por aquí. Ya sabéis, podéis dejarme en los comentarios los favoritos que os parecen los equipos. Quién creéis que va a ganar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.